persona 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 es tan difícil hablar de esta franquicia de que si persona 5 vibes de que si shimegami tensei de que si personas no existen durante todos los temas polémicos hay uno que resalta bastante que es el tema de las distintas versiones de sus juegos si están algo al pendiente de atlus sabrán que les gusta sacar contenido quizás demasiado dicho de otra forma les gusta dañar mucho a shimegami tensei así es como tenemos todo este iceberg que se llama megaten bien cuando otros ve que le va mal lo manda el pincho pero cuando le va bien dale para 30 productos de eso veamos el caso de shimegami tensei 3 nocturne mira tenemos la versión normal en la que el de mi pan es azul tenemos la versión maniacs que tiene el famoso featuring dante fueron de dmc series y además pues prácticamente cambió toda la historia y eventualmente salió la versión de raid o solo cambió radio por dante también tenemos el remaster que salió tiempo después que bueno tiene sus cosas y así a partir de todas estas versiones es como persona creció tanto como digo de tanta versión del sujeto que existe sólo engorroso saber que agarrar lo que pasa principalmente con los primeros 5 juegos por ejemplo hay gente que no sabe que personal se divide en dos partes siendo los juegos totalmente distintos unidos por la historia bueno no son muy distintos pero entienden mi punto si quieren saber bien el tema de las versiones vean el vídeo realmente equipo y explicar la diferencia entre todas las versiones que hay de persona o en uno de los juegos principales las únicas excepciones serán los juegos móviles súper obscuros que ni yo conozca y spin-offs como persona que digo de strikers dancing demás por obviedad no voy a contar mangas y animes y demás adaptaciones ya que son otros medios sin más y misiones y vamos conciso todas las versiones de persona uno tienen problemas ese x la japonesa sería lo más cercano a la experiencia original o obviedad pero tiene un pequeño un músculo chiquito está en japones mira a menos de que te des tiempo de aprender este idioma te será parte de imposible jugarlo y pensará bueno pues habla alguna traducción y es cierto la cosa es que me da mismo un poco personas un juego de los 90 y como sabrás es una época rara y bizarra y a los sueños de atl se les ocurrió localizarlo con primero que nada cambios para cada personaje en su diseño que les queda mal nefasto y no lo digo porque marcha negro solo miren alquilo allá sí rey crisis es obra sólo esos quedan igual y el resto todos todos recibieron un hermoso rediseño tampoco hay una nada el doblaje de este juego escuchen esto maravillense subele que los personas y luego dicen que el urs el super guido por suerte hay una versión de revelations fan que quita la estúpida localización pero no el doblaje ni la traducción así que tienes a este tipo diciéndole que se mate pero bueno es algo es una alternativa más que decente pero el principio es todo un tema en la versión más conocida ya que haber es la más actual que salió hasta después de que incluso salir a próxima 4 y en los lugares en talla más infumable que anterior vamos con la más superficial el juego original tenía su banda sonora bien bonita 40 ahí queda muy con su espectáculo que se me manda esto al pigo una zona la nueva que no queda muy bien aunque hay temas que a mí me gustan como los días ni se veis cast del pandora de la empresa de resto no soy el de la world me parece muy heroico a las vidas de una escuela y está bueno pero de muy dissonante no es una banda sonora en que me tiene sus temitas aunque terminó viendo el hombre ayer porque éste es el verdadero problema de esta versión los encuentros aleatorios son infumables la media de pasos son 12 en el mundo dungeon crawling que es algo molesto pero en el overworld en el overworld es es que es estúpido lo rápido que llegan enemigos te mueves tres centímetros y todo esto hace que sin mi habitense y persona sea un juego muy horrible así de aquí salió el 9 de chocarse a la pared y los encuentros aleatorios la mejor forma de disfrutar esto es con el mod que baja los pasos de encuentro aleatorio y si por veces el oso original pues también en fin gente esperen mejor a que saquen la traducción de la versión japonesa o que atlus lo relance eso nunca pasará pero no hay esperanza por si no saben personal se divide en dos juegos y no sé sin y eternal punishment y antes de nada les pido juego suplico que jueguen estos juegos generalmente me parecen de lo mejor de la psx y psp en rpg su historia es preciosa no perfecta pero es muy linda y si es mejor que el 3 no vale el tanto ya está vamos en orden la versión de psp de inocent sin aprendió mucho de sus antecesores hay encuentros aleatorios un poco más que en psx pero de resto la interfaz se ve mucho mejor la navegación está bien y puedes seguir a disfrutar más pero comparar varias cosas con la de psx en temas de navegación los dungeons son en general más rápidos hay un submenú y con la palanca vas corriendo abrir el menú es rápido y en el overworld vas mucho más rápido que en psx pero en batallas de todo se derrumba bueno casi pero es comparar con la de psx y si la de pfc en combate es mucho más lento no se puede tampoco configurar tan rápido claro que algo que supera a la psx es que se pueden activar rápidamente los fusion spells pero no siempre están hechos para eso y depende de la situación usarlos en su menú se puede configurar y quitar los cutings si no te gustan puedes poner la música original demás cosas pero lo principal es que la versión de psp es más fácil por alguna razón y eso que hablamos de inocent sin un juego que para estenderes de shim megami tensei es fácil en serio como alguien que ha jugado nocturne por ejemplo es un juego fácil los de feos son más bien daño que no parecerá la gran cosa pero como alguien juan ambas versiones se nota bastante poderles este ejemplo la versión de pcp en mi primera partida lo jugué sin nada no sabe decir que podía llevar personas así que estuve ahí con solo un perdón a la vez no podía cambiar no sabía cómo eran los fusiones pens y me lo pasé todo tranquilo de hecho el único problema que tuve fue el grid father ahora bien en la versión de psx cuando la jugué ya sabía de esto ya sabía del equipaje ya sabía de su sistema de rumores ya entendía más bien cómo funcionaba todo entendía que podía tener las personas entendía lo de los fusión spells la sombra de maya casi me rompe la cara ahí se los dejo la presión de pcp es mucho más sencilla es realmente un juego mucho más ligero el mayor problema que vas a tener serán muchos encuentros aleatorios de resto pues no mucho pero si algo que valiera para jugar esta versión es que puedes transferir tus datos a eternal punishment dándote pues bastantes cosas geniales en lo personal creo que depende de cómo quieras jugarlo yo recomiendo la de pcx pero la de pcp tiene sus cosillas ahora eternal punishment es mucho más sencillo pero es un caso curioso resulta que eternal punishment si fue traducido oficialmente mientras que vivas en su y no en pcx cosa que es bien rara pero es una traducción que pues no está mal lo que sí está raro es el doblaje pero quitando eso hace poquito este año salió una traducción de pcp que aprendió bien muy bien del anti-res y es sin problemas la forma definitiva más catins más animaciones dinamismo mayor velocidad del overworld mejor cámara todo lo que le faltó ahí no sencillo y aquí está bueno lo único malo es que aún tiene el sistema de cartas y alguien no me gusta y pero lo mejor de todo hay un estudio alternativa de tatsuya en serio es una versión muy buena debería jugar está y olvidar de persona 3 es muy complicado pero que nada aléjate de persona 3 van y no lo voltees a ver ahora bien ante la espera de reloj que estamos con dos opciones fue soportable miren ambas de se desea lo suyo pero no tengo que dar con una confes como si los digo miren pues es un juego difícil imperfecto en cierta medida porque estas mecánicas que lo hacen especial y antes de que me sigas a imitsu con un marín que eres nuevo skill issue porque si no puedes controlar directamente los panas como en cualquier otro rebeje incluso si me habí en 6 pero el estilo este juego se usan las prácticas que son un tipo de opción que puedes elegir varias como objetivo atacar curar o actuar libremente y este estilo de lucha es lento pero si ustedes funciona muy bien no tenemos el cansancio parece molesto pero está hecho para que de suma el tártaro de forma lenta claro que puedes subir de todos los pisos si quieres pero si luego estás infra liberado es tu culpa aún así el chiste no es subirlo los suficientes niveles y estar en buenas condiciones e incentiva a utilizar a todos los miembros del equipo que es muy útil más considerando que son como 10 con sus distintos usos y forma de jugar además de la carta de armas las escaleritas los jefes de intermedios los jefes con sus respectivas mecánicas son cosas que hacen que este juego esté muy bien planificado y planeado aunque sea lo que me molesta es la estúpida mecánica y se los hago la estúpida existe de reversa en los social links como lo odio pero en general es una bonita experiencia con mecánicas únicas tanto en su campo como en su franquicia me atrevo a decir que incluso megaten y es un juego que está muy bien planificado y luego llegó por tabla destrozarlo todo a ver tácticas arruinadas combate como el 4 pero en plan mal mal es que no eso no se hace las cartas de armas no sirve de nada no sé llega a empatizar tanto por ciertos detalles algo insignificantes en feces como que le des esta cosita y que digan y gracias que es muy bonito además de que los trajes con coromado y se uniendo muy mal muy mal portavol pero aún así aunque para mí portavol destruye lo que hacía original a fe es un juego accesible cualquiera le podría entrar y lo disfruta porque no niego algo no niego que sea un buen juego no es un mal juego no es una mala versión pero lo que realmente sobresale es la o es algo nuevo que pusieron esta versión la female main character abreviada fans y conocían muchas nombres por todo el año y una ruta extra con una protagonista femenina lo que pareciera algo irrelevante a mí también me dio esa impresión pero no se cambian muchos acontecimientos claves pero por sobre todo arreglar el mayor error de persona 3 le da social link a todo el cis por si no sabían en persona 3 la mitad de estos no tienen social link alguno y aunque para junpei por ejemplo no era tan malo que en shiji hasta que hiko se les notaba le faltaba desarrollo y una relación al prota esta ruta enmienda eso y muy bien también para rioji pero bueno está bien no exagero cuando digo que no tienen un solo social link malo el uno peorcito que otro pero nada malos y eso es algo que a mí se hace grandioso pero además de eso ella como protagonista funciona mire el mensaje de persona 3 es claro la vida no es perfecta tiene cosas buenas y malas todo acabará pero por qué no disfrutar ese tiempo que dure lo que es perfectamente representado como akoto el cual se nota al inicio por sus respuestas que es repelente y cego en general pero mientras avanza no sólo que tiene respuestas más alegres por decirlo de un modo sino que bueno por cierto persona que se consigue más a tarde en el juego representa todo eso y es algo muy pero como todo no se queda atrás su duda es una reinterpretación el optimismo lo que llega a contrastar pero es intencionado sufrió lo mismo y muy en el fondo se siente pero en ese optimismo al final se entiende que termina siendo uno sincero pero al inicio no ese optimismo podría no ser realmente sincero al final pasó lo mismo y se puede dejar la interpretación de que era un algo falso otra cara una máscara la interpretación que se le puede dar probablemente sean volteretas mentales mías podrían serlo pero no se más ilógico que una franquicia que trata del sí humano de todas sus facetas y todas las máscaras que éste presenta hayan querido mostrar ese punto de vista de esta forma que claro quitando ciertas cosas yo le veo valor no sólo a la protagonista femenina sino aporta te pude mucho de cómo quieras jugar pero eso no importaría bien porque en febrero ya tenemos reloj así que así salte incidentalmente de answer hay perdón como pude olvidar tal modo súper memorándola a nadie le importaba diánsen antes de relojamos y en bien aquí es con las cosas son más fáciles mi empresa 4 tiene dos versiones principales panel en playstation 2 y golden de vita actualmente en casi que todas las plataformas y en ambas son versiones distintas pero si de recomendar alguna me voy directito y sin frenos a golden es la más accesible y barata atrevo a decir que todos los megaten me gusta un poco más depende de tu playstyle pero en lo personal se ve un juego divertido me gustan sus mamorras sus gameplays cómodos los menús están bonitos su configuración es muy buena en dificultad su dificultad en sí no es un juego difícil empecé donde estaba considerablemente difícil lo más difícil aquí es el dungeon extra hablando y cogeridamente algunos de sus añadidos están porque huevos y las motos son cool pero nada de otro mundo y algunas escenas extras están chistosas y sus cinemáticas y los nuevos traigos sus nuevos social links el de mar y no soy tan fan aunque no es malo tiene una resolución bonita de h directamente de dieta y me sorprende que no tenga uno en el original otra cosa mencionar enero y febrero muchos dicen que se sienten de huevo pero decir la verdad a mí me gustan están bien puedes ahí acabar tus social links pendientes no sé está bien y la cosa buena de golden que aparentemente hay más configuración de persona por los social links lo que me encanta lo único malo es que ni los ports se recuperan es lo único malo los ports no recuperan la bonita niebla del original equipo estaba bien hermosa sí pero no sé yo de eso no es una mala versión a mí me fascinó juego en royal ya está lo dije este es el caso unánime en que la versión superó a la original creo es cosa debe royal y es que es mejor que van y la digo un rework total a uno social links originalmente era automático es que qué más puedes pedir otro que bueno forzados y ok entiendo más mecánicas arreglos de la historia jefes mejorados todo el tercer semestre y sus bonitas evoluciones que directamente más allá de que lo dan como a 5 dólares en la play 4 a veces es que esta es la versión y ni siquiera la acabado pero al final del día lo que más importa es la experiencia de cada uno sus estilos de juego es como disfrutar los videojuegos eso lo que cada uno busca no espero con este vídeo darte un panorama más extenso ya sea si quieres jugar una versión específico o tienes dudas de cómo están las otras yo me despido espero que les haya gustado mucho el vídeo nos vemos hasta otra chau 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 chau